Hey que tal a todos y bienvenidos una vez más al PANES RETRO Hoy les traigo trucos para JETA San Andreas Pero para PC ya que era el que me faltaba En la gente, así que bueno Voy a ver que tal me va con esto Así que primero empezamos con el primer truco Que es el truco de toda la vida, el ESOJAM Que te da 250 mil dólares Vida y escudo al máximo El truco de toda la vida de PC Igual recuerden, los trucos van a estar en descripción Para que los puedan ver Pasamos al siguiente truco, el truco de invencibilidad Se llama Vagubix El truco este, igual chicos como les digo Pueden ver los trucos en el video o igual pueden ver Los trucos en descripción, otra cosa No importa si tienen el teclado en mayúsculas Digo, si tienen el teclado en mayúsculas O en minúsculas, los trucos funcionan Igual y no usen Espacios ya que hay algunos trucos que aparecen Aquí escritos en espacios pero Tiene que ser todo junto sin espacios Aquí voy a empezar a golpear gente para que vean que tengo vida infinita Que aquí es un complote Gente para que me estén Me estén matando entre todos y de esta manera pues puedan ver Que tengo vida infinita afirmativamente A ver, a ver, dispárenme a mí Vale, 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 vale Me está disparando, me está disparando De esta manera gente Pierden toda la armadura Pero la vida es infinita como ya pueden ver ¿No? Perfecto Pasamos al siguiente truco gente Tenemos al truco de armas 1 Tenemos primero que nada El puño este El bate Que también es un bate pues Un arma bastante simple La pistola de toda la vida Una pistola pues buena sin más La escopeta esta de los policías Una escopeta buena Pero para mí no la mejor Y tenemos después al subfusil El subfusil es para mí del segundo mejor Bueno En sí solamente hay dos subfusiles Porque lo que cambia solamente es la estética Tenemos también a la AK Para mí pues no es el mejor fusil Pero también está bueno Tenemos el sniper Como les digo tampoco es el mejor fusil Creo que este es el pack de armas Que no recomendaría Pero en cuanto Hay bastantes gustos diferentes Así que pues puede que a alguien le guste ¿No? Tenemos al rocket de toda la vida Para hacer nuestros desastres Viene bastante Uuuu Y si ya me atropella aquí la policía Digo la ambulancia Perdónen gente que me trabe Pero es que este a veces Este no sé por qué me trabo Después de dos años ya Haciendo videos Y aún sigo trabando a día de hoy Pero bueno Nada gente Pasamos ya al siguiente truco Truco de armas 2 Escriban eso en su teclado Todo junto Tenemos al A ver déjenme Me bajo el coche Tenemos al cuchillito este Tenemos a la Desert Eagle De hecho para mí es la mejor pistola De este videojuego En serio se las recomiendo muchísimo La escopeta recortada Es una escopeta buena Para mí no la mejor Pero sí es muy buena escopeta Así que también se recomienda Este pack de armas Tenemos a la M4 Tenemos a la Tech 9 Un subfusil Igual que Igual que el ¿Cómo se llama? Igual que el otro Que el chiquito Pero diferente estética Por cierto Si bien que tengo el truco De invencibilidad Y me están haciendo daño Solamente me hace daño El helicóptero Que me está disparando No sé por qué No cubre explosiones Ni disparos de helicópteros Pero todo lo demás Eres inmortal Por así decirlo Así que nada gente Tenemos este También escupefuegos Para hacer nuestro desastre En GTA San Andreas Como lo hacía yo En el 2007 Tenemos a los explosivos Por último Para terminar Uy Si ya me muero Soy tonto Bien gente Tenemos el siguiente truco Que es el truco De armas Tris Ese truco Consiste que tiene La motosierra Tiene un arma Pues digamos Que es buena Para quitarle Las puertas al coche Las puertas al coche Perdón Y así hacer las misiones Desde la ambulancia O el paramédico Más fácilmente Que se suban Los pacientes rápidos Tenemos la pistola silenciada Para misiones de sigilo La mejor escopeta De este videojuego Para mí Y el mejor subfusil También Es este Subfusil Tenemos la M4 Que para mí También es el mejor Fusil de juego Para mí El pack de armas 3 es el mejor Pack de armas Uy Cuidado Cuidado Uy disculpen El ruido de fondo Es un trailer Que pasó aquí Enfrente de mi casa Y por último Tenemos a los explosivos Remotos Por así decirlo Los que son como Manejables De hecho agarramos Este control remoto Y los estallamos Así los podemos dejar En un lugar Y después estallarlos Después tenemos El truco de Rocketman En este caso Es el de Pues aparecer Jetpack Un truco bastante bueno Les repito Todos los trucos Van a estar en descripción Por cierto Suscríbanse a este canal Muy muy importante Me apoya muchísimo Actualmente somos 5200 suscriptores Estaría bastante Bastante bien Llegar a los primeros 6000 suscriptores Les recuerdo Pueden activar Esa campanita De notificaciones Muy muy importante El siguiente truco Es el truco Del super punch En este caso Aquí arriba No me sirve de mucho Pero voy a bajar Acá Para que vean Como golpeaba A los demás Agarramos el jetpack Y nos vamos Por cierto También está el truco De munición infinita No está aquí en el video Pero se los voy a dejar En la descripción También Ahí va a estar escrito Para mayor comodidad El truco De munición infinita Para que no se le caigan Sus balitas Aquí vamos a probar El super punch Vean No se alcanzó a aparecer Muy bien Pero aquí Vamos a ver ¡Pum! Salen volando los policías Ojo Toma Y tú Toma Ven, ven, ven Es un truco bastante interesante Tenemos el siguiente El truco El truco se llama Canguro O cángaro en inglés Es el truco de brincar Súper fuerte De hecho Lo que a mí me gusta hacer mucho Es brincar enfrente De un peatón Y levantarlo Deja de ver si me puede Si me sale Correctamente Vamos a intentarlo No se me divertía Yo mucho en el 2007 Me acercaba mucho el peatón Y ¡Pum! Y me salió, me salió, me salió Se ve bastante Bastante divertido Bueno Le voy a intentar ahorita Con la abuela A ver si se ve A ver si logro que brinque Vamos, vamos, vamos Y abuela Buen brinco Suscríbete a este canal Actívate la campanita Porque vamos a subir Las misiones de GTA V Muy pronto De hecho mañana Aquí les dejo el truco Del músculos Y ahora el truco Del jump jet O sea del Del hidra este Es el avión más rápido De todo el juego Y pues vamos a probarlo Ya que es la primera vez Que De las primeras veces Que juego en PC Ya que pues Yo juego con control Y pues empecé Soy muy manquito Vaya A ver, a ver ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado! Milagro que no ¡Uy! Milagro que no nos explotan la cara ¿Saben qué? Pasamos al siguiente El truco de la monster Se llama Monster Mash Todo junto Por cierto No importa si son mayúsculas O minúsculas Algo que me gusta hacer Es voltear coches ¡Uy! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Este coche voló De una manera bastante increíble Es lo que me gustaba a mí Hacer en el 2007 Es agarrarme como un Niño ahí nomás Volteando coches A ver, déjame ver Si puedo voltear este Casi, casi se buggeó Ahí un poquito Pero vamos a intentar con este Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Pum! Se perdió incluso el plano A ver este otro Toma A ver otro coche más Otro coche más Para que lo puedan ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Ven que está muy, muy loco este bug? Está bastante bueno Pasamos al siguiente Truco Tenemos el truco de Al truco del Rhino Como ya pudieron ver Claramente En este truco Pues pueden hacer Las misiones de vigilante Mucho más fácilmente Y pues de esta manera Pues tienen Más escudo Más armadura Y pues hacen más misiones fácilmente También podría decirlo Pueden guardarlo en su garage O simplemente hacer desastre Destruyendo coches Como yo lo estoy haciendo Así que nada gente Espero que les esté gustando El video hasta ahora Les ayuden los trucos Y les están ayudando pues Si les ayudó este video Suscríbanse al canal Activen campanita Porque ya estamos a punto De llegar a los 6 mil suscriptores Y eso apoya Bastante, bastante, bastante Y mañana ya Voy a subir la misión 1 De GTA V Para que estén Ahí atentos Voy a subir GTA V Ya subí todos los GTA Para que los vean si quieren Y por último Tenemos el truco De los coches invisibles Que solamente se le ven Las llantas En la gente Este sería el último truco Espero hayan disfrutado De este videazo Aquí en pantalla Te va a aparecer Un video bastante interesante Que es Como conseguir munición infinita Sin trucos De ver este video Si no quieres usar trucos O solamente para hacer misiones Y tener trofeos Aquí en pantalla Te va a aparecer Y ahora es que si Nos vemos en el Próximo Bye, bye